Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco y a las personas que están esperando reacciones de baladas de música peruana Atento porque eso viene ya en estos días que estoy arreglando otro cuartico por allá atrás En esta ocasión voy a reaccionar a un artista dominicano llamado Rochi RD con la canción Bobo Este chico tuvo un percance en República Dominicana y fue que lo metieron preso por algo que él no cometió Y parece que esta canción según lo que me dicen trata de eso Así que vamos a ver que es lo que él expresa en esta canción Ok, ahí lo vemos preso Ok Señores, República Dominicana para el que no sepa Ahora hay un género llamado Dembow Y hay muchos raperos que cantan rap dominicano Y este brother de Rochi es uno de los mejores raperos de República Dominicana en este momento Ok Miren lo que él dice ahí que cuando él estaba bobo significa como que cuando tenía el problema Mucha gente se apartaron de él y se le quitaron de al lado Ok, aquí dice Rochi que él se codió con muchísima gente falsa Eso suele suceder que cuando tú ten la fama y estás súper pegado Van a haber miles de personas al lado tuyo haciéndote creer que son pana tuyo, que son amigos tuyos Pero cuando tú tienes una situación como esta que cae preso por una injusticia Entonces ahí es donde tú te das cuenta si verdaderamente hay amigos en la música Y en otras cosas, ¿no? Porque cuando tú te enfermas también es igual Recuerden mi gente, cuando estaba bobo La palabra bobo es problema Wow, tengo un bobo Wow, tengo un problema Eso significa Esto es rap dominicano mi gente Mi gente, también hay otro artista dominicano para el que no lo conoce Que se llama El Alfa El Jefe Que es Uro Dembow que lanza Ese tipo si está súper pegado mundialmente Pero Rochi RD no se queda atrás mi gente Es muy duro este artista Bárbaro señores Una letra que habla la realidad mi gente O sea, si tú quieres tener lo mismo que yo tengo Trabaja y ponte para lo tuyo Porque algunas veces la gente te ve con cosas materiales Y ellos la quieren Pero no hacen nada por tenerla Entonces son envidiosos Que hablan y hablan Pero ellos no trabajan Eso es prácticamente lo que él quiere decir en esta barra En este punchline Wow Ok, cuando él dice que me quieren quitar lo mío Es cierto Porque cuando él estaba preso Y demostraron que era una injusticia A él no lo querían soltar La policía dominicana no lo quería soltar Sabiendo que él era inocente Entonces todo el mundo decía Es que le quieren quitar lo de él O sea, quieren hacer como que él pague una buena multa Una buena cantidad de dinero Estamos hablando de más de 60 mil dólares 300 mil dólares Para que él pudiera salir Entonces por eso él dice Me quieren quitar lo mío De tanto que él se ha fajado ¿Me entienden? Duro Rochi RD, señores Rompiendo esta canción Habla de la pura realidad que él vivió De hecho, señores Hay un artista que es su manager De este artista Que yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo Duro, señores Muy duro Señores, voy a hacer Una lista de reproducciones Aquí en YouTube Solamente de música dominicana De en voz dominicano Neta de música dominicana Así que ya tú chaves Suscríbete Deja un like Escríbeme en los comentarios Que otra canción dominicana Tú quieres que yo reaccione Y estamos súper activos Esta canción fue Rochi RD Está bobo Ya tú chaves Esto es Cheneco Show